del Estado de Prevención también se suma al apoyo el Ministerio de la Defensa. Mi compañera periodista Rosemary Ávila se encuentra precisamente en este lugar y nos va a brindar más detalles al respecto. Adelante, Rosemary. Buenos días, compañeros, y en efecto hoy amanecemos con Estado de Prevención en el área de Villanueva. Hemos observado tanto el movimiento de agentes de la Policía Nacional Civil, pero hay que tomar en cuenta también el trabajo de integrantes del Ejército de Guatemala y para tener conocimiento sobre esto estamos con autoridades del Ministerio de la Defensa. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a la audiencia de TN23. La información que tenemos precisamente está orientada a informarles acerca de las actividades que el Ejército de Guatemala está realizando en este nuevo Estado de Prevención que ha sido decretado por el Gobierno de Guatemala. Y es que de acuerdo al Acuerdo Gobernativo 2020, se han tomado algunas medidas para garantizar la gobernabilidad y gobernanza de algunos sitios, algunos municipios del Departamento de Guatemala que están sufriendo la violencia. En este caso es Villanueva. Y el Ejército de Guatemala como parte del Estado, pues va a llevar a cabo algunas operaciones como lo hizo en el anterior, en la Operación Recuperación y Control 1. vamos a llevar a cabo las mismas funciones que básicamente son la protección de las Fuerzas de Seguridad Ciudadana y Ministerio Público. ¿Para qué? Para que ellos en un ambiente seguro y estable puedan llevar a cabo el trabajo que tienen que llevar en esta lucha frontal contra la criminalidad. No es una cuestión de militarizar la seguridad ciudadana. Bueno, el Ejército, el Estado de Guatemala tiene a su mano la herramienta y la usa. El Ejército tiene capacidades diferenciadas y son puestas en beneficio de la población. Llevaremos a cabo operaciones terrestres y aéreas, que harán reconocimientos y lo más importante, protegeremos a nuestros funcionarios públicos que se encargan de la seguridad ciudadana. Bueno, en este caso hablamos entonces de que ustedes se van a ubicar en puntos estratégicos. ¿Cerca de cuántos elementos van a estar desplazados en este municipio? Cada operación tiene sus propias peculiaridades, sin embargo, en este caso le diría que es casi la misma cantidad de elementos que se van a emplear para apoyar esta operación. Bueno, en este caso los elementos están preparados, como usted nos indicaba. ¿Tienen todo tipo de conocimiento? Las capacidades que tiene el Ejército y los miembros que lo conforman tienen sus capacidades, están relacionadas a cosas específicas. Por ejemplo, la Brigada de Operaciones de Montaña nos va a permitir contar con soldados que puedan llevar a cabo operaciones en áreas boscosas, llevar a cabo descensos de riscos. Las unidades que pertenecen a la Fuerza Aérea van a hacer sus reconocimientos aéreos y cada una de las aplicaciones o que se emplee o que se le dé a las fuerzas va a tener esa expertise que tenemos los militares. Muchas gracias, coronel. Son los detalles que tenemos esta mañana luego de que se decretara el Estado de Prevención en Villanueva. Así que yo con esta información regreso al set principal. Gracias, Rosemary Ávila, por toda la información. Así es como entonces las autoridades se suman en conjunto ante este Estado de Prevención. Más adelante tendremos más detalles al respecto, porque continuamos con esta cobertura. Gracias, Rosemary Ávila.